Brandon Peniche pasó un día muy divertido junto a su familia, ya que llegó a sus bebés a conocer a los animales en África Safari. Una vez allí sus hijos iban conociendo a los animales que hay en el lugar, además que tuvieron contacto directo con algunos de ellos, los alimentaron y se fotografiaron con ellos. ¡Esta aventura ya comenzó! ¡Eh! 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 ¡Vamos a comecín! ¡Sí, hay que llagarte! A ver, espero que la agarre, que la agarre. ¡Suelta! ¡Bien, amor! ¡Bien, mi vida! ¡Eh! 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 ¡Oh! Gracias por ver el video.